Oh Jehová, Dios de Israel, Aleluya, grande poder es Él. Y sobre los cielos y sobre la mar, en los abismos y en todo lugar, brilla más claro que el sol, su verdad eina, Aleluya. Y maravillosas sus obras, sus vestiduras son de salvación, y lucen de gloria cuando te deseo. Y en su poder, en camino de los cielos, reina la paz, el amor y el consuelo. Oh Jehová, el Dios de Israel, porque la fuente de salud, fieles de él, Aleluya. Oh Jehová, te adorreció, Terrible es su sombra azul en Brasil. Y todos los astros los hace ver, la majestad de su gran poder, y guardan su integridad. En aquel, Aleluya, de Iman, y cuán grandes cosas Él viene a hacer, por el santuario de su poder, en bien de la humanidad, y de Israel. Y en su poder, y en su poder, como re de los cielos. Aleluya, reina la paz, Aleluya. El amor, el amor y el consuelo, porque grande es Jehová, y grande es Jehová, el Dios de Israel. Señor, Dios de Israel, y grande es Jehová. ¡Oh Jehová! ¡Oh Jehová! Mi Dios y mi Señor. ¡Aleluya! ¡Amen! 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 lleno de gracia y amor. Y dádivas, diles, llenas de honor, pise en su alma con gran favor, lazos de tranquilidad. Y délo, aleluya. Y su plenitud se manifestó en el Calvario de allí. Y murió. Oh, gracias, Señor. Amen. Por favor de Dios. Y en su poder, por poder de los cielos, reina la paz, el amor y el consuelo. Y grande Jehová y Dios de Israel. Porque la fuente de salud y el Ereo. Vamos a cantar el primer verso una vez más. Y Jehová, oh Dios de Israel. Oh, grande, oh Dios de Israel. y sobre los cielos y sobre el mar, en los ángulos y en todo, brilla más claro que el sol. Y maravillosa sus oraciones, sus vencedoras son de salvación, y luces de gloria cual voz de Jesús. Y en su poder como Rey de los cielos, regala paz, el amor y el consuelo. Y gracias Jehová, el Dios de Israel, porque la fuente de salud tiene el imán. Puede darle gloria al Señor Jesucristo esta mañana. Amen.